Desde El Salvador para el Mundo, somos Telenoticias 21. Queremos compartirte este nuevo formato con nuevas secciones y contenido para el mundo digital, pero con la responsabilidad que con nuestra credibilidad, ningún noticiero compite. La actualidad del mundo de los deportes nacionales e internacionales. Nuestros equipos han sido desplegados en el territorio salvadoreño desde donde ocurre la noticia, para que usted se informe con nosotros. Además, le damos las condiciones del tiempo y el tráfico para que antes de salir de casa, usted tome la mejor ruta. Y en el mundo de los espectáculos tenemos lo último de los artistas, sus controversias, historias y sus nuevas propuestas. Somos un noticiero completo, con una red de afiliadas para conocer todo lo que sucede en el interior del país. Y en el exterior, tenemos corresponsales. La voz de la diáspora es importante. Despierte informándose con nosotros en Telenoticias 21 AM a las 5.30 con Luis Amayoa. Continúe con Telenoticias 21 Mediodía con Brenda Vásquez. Y al cierre, nuestra emisión estelar con Ricardo González. Y durante el sábado y domingo, la noticia no para con los 30 minutos de Cadena Megavisión, fin de semana. Y recuerde actualizarse en tiempo real con nuestras diferentes plataformas digitales. Telenoticias 21. Las noticias como son. Música Música Música